Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os vamos a preparar una nueva mug cake. En esta ocasión vamos a versionar una tarta típica americana, la vanofe pie. Una tarta de plátano y caramelo, pero en esta ocasión preparada en menos de 5 minutos. Y como siempre yo me callo y os dejo ya con Juanan. Hola Juanan. Hola. Bueno, para la receta de hoy necesitamos por un lado una salsa de toffee que prepararemos con azúcar, agua y nata. Y por otro lado para la mug cake de plátano necesitamos leche, levadura, harina, mantequilla, azúcar moreno, un huevo y como no, un plátano. Vamos con la receta. Comenzamos preparando la salsa de toffee. Ponemos dos cucharadas soperas de azúcar en un bol. Añadimos una cucharadita de agua y removemos. Metemos en el microondas un minuto y medio a 750 vatios hasta que se haga el caramelo. Una vez nos ha quemado el microondas tiene que tener este color. ¿Veis que está doradito? Este es el punto perfecto. Eres que cuidado cuando lo estéis haciendo e ir vigilándolo para que no se os pase y se os queme. Bueno, ahora añadimos dos cucharaditas soperas de nata. Mezclamos un poco. Y nos lo llevamos a través del microondas un minutito más. Y así nos queda cuando lo sacamos del microondas. Solo nos hace falta añadir la mantequilla. Una vez que hemos conseguido incorporar la mantequilla ya tenemos la salsa lista. La dejamos enfriar un poquito y mientras preparamos la mousse cake de plátano. Ahora vamos a preparar la mousse cake de banana. Para ello ponemos en un bol una cucharadita de mantequilla y la deshacemos del microondas 10 segundos. Una vez tenemos la mantequilla derretida añadimos dos cucharadas soperas de azúcar moreno. Mezclamos. Y agallemos el huevo. Volvemos a mezclar. Tenemos también un plátano que previamente hemos chafado. Batimos. Añadimos dos cucharadas soperas y media de harina. Dos cucharadas de leche. Y una vez hemos limpiado la leche que se nos había derramado, pues continuamos batiendo. Mezclamos bien. Solo nos queda ahí un poquito de levadura. Acabar de mezclar bien. Y nos llevamos a meterlos en el vaso. Solo nos queda meter la mousse cake y el microondas. Ponerla a máximo, en nuestro caso es de 150 vatios. Y un minuto y medio. Y una vez tenemos ya la mousse cake fuera del microondas, la decoramos con un poquito de plátano. Y solo nos queda añadir una buena cucharada del café que habíamos preparado al principio. Y hasta aquí la receta de hoy. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis que debajo del vídeo tenéis el enlace al blog donde encontraréis esta receta y muchísimas más. También tenéis nuestras redes sociales por las cuales podéis seguirnos y estar atentos a todas las recetas que iremos publicando. Si os ha gustado el vídeo, darle al dedito para arriba. Comentarnos que os ha parecido esta receta. Si os ha gustado el canal, suscribiros. Y nos vemos en la siguiente receta.